GA100 RGB, a sumar. El GA100 es de los grandes clásicos de G-Shock, pero ahora RGB, que son los colores del internet, los colores digitales. RGB hace mención al color rojo, verde y azul, utilizado en la representación y utilización de imágenes anteriormente en dispositivos electrónicos como pantallas, ordenadores, televisores, cámaras digitales y ahora último en tablet, computadoras, celulares. También utilizado mucho en los gamers, hacen streaming utilizando las luces rojo azul verde para ambientar el lugar y que parezcan algo así como luces de ciencia ficción de videojuegos. Ahora vamos a ver sus detalles, pero si se dan cuenta en la foto, en la fotocatálogo son colores acentuados, pero no siempre es así, es según como caiga la luz y también que tanta luz incide sobre este. Yo lo llamaría tornasolado porque el color azul está más presente. Vamos a ver más el color azul y también el color rojo y el verde ya mucho menos. El verde es más bien, es un color verde claro, tirando más para amarillo. Bueno, tenemos el manual del código 5081 en el cual siempre vienen los GA100 y están todas las características del GA100 como hora normal, cronómetro, alarmas, temporizador, luz automática, el cronómetro, el velocímetro, etc. Ah mira, nos viene con esta bolsa de tela. Esta bolsa nos viene con algunos modelos G-Shock, casi realmente tiene sus preferencias porque hay otros modelos que vienen con la bolsa simple, la bolsa de plástico y otros modelos vienen con bolsa del medio ambiente, otro tipo de bolsa de tela. ¡Qué bonito! Mi primera impresión es, dependiendo cómo posiciones el reloj y la luz que incida sobre este, veremos los colores ligeramente cambiar en el fondo. No sé qué tecnología ha utilizado Casio, pero me parece increíble. Creo que es la primera vez que veo un reloj así. Quizás algunos, recuerdo que Casio ya había lanzado anteriormente este tipo de tornasolado en el material, pero eran relojes muy caros. Observando el fondo, notamos que arriba es azul y cuando bajamos la vista, o sea, más o menos en el centro, es como un degradado. Va cambiando un poco los colores, como un arco iris. Y los colores rojos los encontramos en la lectura, en donde están las indicaciones, los números, todo eso, ¿no? Y el verde en las manecillas y el centro del reloj. Si observamos bien, es como un arco iris. Naranja abajo y en el centro, azul, color azul, azul oscuro. Después viene celeste, viene un color verde, amarillo, bien amarillo, naranja. Y arriba encontramos el color lila, ¿no? Y finalmente encontramos un color azul, azul intenso. Un color azul muy fijado. El color de las manecillas son de color negro. Tanto manecillas de la obra y manecillas del velocímetro, las más pequeñas. Pero el de la obra tiene en las puntas un color verde claro, que parece más bien amarillo, neón. Y ese detalle es muy bonito realmente. Realmente increíble. Y creo que no pasa desapercibido, porque lo acentúa perfectamente. Y si se dan cuenta, todos los bordes son de color rojo. Todos los bordes, las letras, todo en rojo. Como indicaciones muy importantes que deben realizarse. O indicaciones de peligro, que el que maneja esto, sabe lo que hace. Este color blanco acentúa más la parte del borde, ¿no? Como que le dan presencia o seriedad, quizás. No sé cómo decir. Pero Casio siempre recurre a ponerles un color claro a estos trapecios. Especialmente en el modelo GA100, para que sean visibles a cada número que representa. Y sea más fácil ver la hora, aunque a veces no ayude mucho. Aquí he editado y lo puse en oscuro y claro, para ver la comparación. Todo este reloj es negro en charolado. Me hace recordar el GA110GB y otros GA110, pero la verdad no recuerdo haber visto un GA100 en charolado. Más bien, siempre los veo con color mate, con algo de brillo algunos. Y otros, incluso, algunos ya muy mate. Este reloj, si bien recuerdo, es el primer reloj en charolado que veo en GA100, en el modelo GA100. El código de la correa es 780R12. Y la otra debe ser el mismo código, porque últimamente Casio está poniendo el mismo código en ambas correas. Ya no se complica tanto como antes. La tarjeta con código de barras nos indica 130 dólares. O sea, 30 dólares más de un GA100 convencional. Y es que este modelo o color es edición limitada para coleccionistas. La tapa de atrás nos dice el código GA100RGB. Resistencia magnética ensamblada en Tailandia. Así como también la hebilla es hecha en Tailandia. He apagado el reflector y solo queda la luz del cuarto. Y tiene otra vista este reloj. Una vista como de cuando se va a poner el sol. Todo el cielo se pone de colores azul, rojo, más o menos así. Se ve más interesante quizás. En resumen, es un color o colores para esta generación de realidad virtual, computadoras, influencers. Es también ya una fórmula conocida que Casio ha hecho con modelos caros. Poner un degradado de colores. Bueno, no viene a ser lo mismo, pero sí es bien parecida esta técnica. La correa y el case son encharolados. En el modelo GA100 es la primera vez que veo. Y también es interesante que solo las puntas de la manecilla sean fosforescentes. Le da un toque muy interesante. Si te gustó este video, regálame un me gusta y suscripción. Gracias y nos vemos hasta un próximo video.